Música 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 Presten atención La luz ha iluminado ya Máxima verdad Música 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 Mant 然後 miった El Espino Música 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 el storyboard dale que piensa el storyboard dale que piensa el storyboard pides hay más y más ciencia nos encontramos una vez más para otro storyboard del espacio donde... que bueno que estés acá que bueno tener otro storyboard, la gente lo estaba pidiendo contanos, ¿a qué va el storyboard hoy? gracias Eli, estamos a full viste, otro espacio para reencontrarnos para hablar de la ciencia, la verdad de nuestra historia y por qué no para aprender y el storyboard así es, el storyboard así es, hologracris, debo decir que en el sindicato de hologramas, hologracris está bastante debajo del cupo de participaciones, ¿no? tiene sus momentos para mí, sube y hoy nos llamó Sirflex Sirflex, el febrero fue a comer a Dame Bola, Fabulose Sirflex, ¿fue él? le dije, che, me decís cómo te llamás Posta, Sirce, ah, bastante fácil ¿Circe? Sirce ¿y por qué cuando faltó su audio? Sirflex, mi amor, qué flaquita todos escuchamos Sirflex che, y hoy nos llamó Sirflex no, no, no hoy nos llamó, hoy nos llamó a lograr gris che, le recordamos a la gente que puede mandar cuál es su combustible cuál es, sí, tu combustible ¿qué te motiva? ¿qué es lo que de verdad es lo que te hace levantarte cada mañana cada día 11, 2, 5, 8, 0, 9, 3, 6, 0 para la sección pongo comentario a la gente en tu tubo dale like a este video dale dale, hermano es verdad, es verdad lo que dice o logra Cris es verdad, denle like a este video bank in the traps, hermano bank in the traps como lo bancó el protagonista de este storyboard ¿sabés quién va a ser, Eli? a ver vamos a hablar de Enrique Mosconi bien ¿sabés por qué vamos a hablar de Enrique Mosconi? ¿sabés por qué vamos a hablar de Enrique Mosconi? contame por ningún motivo en particular, Eli pero también es cierto que mañana se cumplen 100 años de la fundación de YPF que es una gran empresa y de manera desinteresada por un motivo patriótico nos gustaría como agarrar y hacer valer un poco lo que es una pieza clave de nuestra soberanía nacional nuestra soberanía histórica y política y a la historia la hacen grandes hombres y mujeres como por ejemplo Enrique Mosconi vamos a hablar de esa persona y vamos a hablar si tenemos que hablar y vos decís que no tiene nada que ver con lo de mañana de YPF a pesar de que lo acabas de nombrar vos no, claro es coyuntura y si hay algo que tiene que ver con una gran empresa probablemente en estas horas así hagas si hay algo que funciona bien y es de las únicas cosas que funcionan bien en este momento es YPF y esto yo lo digo desinteresadamente son cosas que uno ve uno ve bueno si yo te digo viste que Mansur dijo que es cierto que compramos más de lo que vendemos que lo compramos más caro de lo que está no, dijo que íbamos a importar combustible y que íbamos a venderlo un poco más caro de lo que lo compramos eso sí dijo o sea que la función de YPF es perder plata no, no la función de YPF no es perder plata la función de YPF es a través de esas medidas por ejemplo que es déficit abaratarse el costo para la gente porque YPF piensa en la gente y yo no estoy diciendo esto porque está en el lugar de Cristian no en las personas sino en la gente en la gente en la gente es una gran empresa de asociación de capital público-privado con una tremenda historia de la cual vamos a empezar a hablar hoy y de la cual también hay que mencionar como siempre el tema del octanaje no solo el octanaje una mention para Dante Sábato que la verdad que el loco lo está rompiendo lo profesional que es Dante Sábato arroba Dante Sábato es un monstruo total y yo creo que estamos muy cerca de que el storyboard se pueda hacer prescindiendo completamente de mi persona ay necesito octanaje necesito octanaje si necesitas octanaje o logra Cris atajate con lo que viene en este viaje ¿está rimando también él? en serio va a ser todo rimado así storyboard Enrique Mosconi atajate él y vos también el que te cura la otitis con lo que viene en este viaje vamos a hablar de Enrique Carlos Alberto Mosconi nació en la ciudad de Buenos Aires un porteño para también para también compensar un poco querés hacer un poco más unitario un poco hay que compensar un poquito la simetría que se tiene con el resto del país nace el 21 de febrero de 1877 es hijo de Enrique Mosconi ajá Enrico Enrico Mosconi Enrico Mosconi papa papa ellos son Enrico Mosconi mi ofilio mi ofilio y también era hijo él se dedicaba al tendido de vidas férreas esto es importante para los origins psicológicos de Little Mosconi y su madre era María Juana Canaveri que era una argentina descendiente irlandesa cuyo tío Ángel Canaveri había participado en la conquista del desierto es decir había sangre patriot blood en la sangre de Mosconi no es una reivindicación de la campaña del desierto es algo que simplemente sus familiares en términos ascendentes tenían un modelo de país fueron parte de la historia viva argentina se van a Italia en el 79 pero en el 81 su madre muere y entonces Enrico dice no yo vuelvo a la Argentina con mis pibes con mis filios y para honrar la última voluntad de su mujer que era tener un hijo militar eso quería la madre la mama la mama quería mi filio il militare mama enrique little Enrique fue enviado al colegio militar de la nación de donde se egresó a los 17 años convertido en subteniente de infantería Mosconi por ende es una figura militar esa es su formación primaria vos sabías que Perón era militar tenía fuertes rumores y la verdad que la mayoría de la ciencia indica lo mismo al igual que Mosconi hacia el 94 fue enviado a Río Cuarto Córdoba donde se hizo cargo el regimiento 7 de infantería y atención escribe su primera obra reglamento para la infantería en campaña era sobre el uso de explosivos y puentes pero fíjate ya como hay alguien pero los dice 8 años si muy little y ya como que él dice yo no voy a hacer solo mi campaña militar cual conscripto cumplir y me voy voy a crear ciencia o sea por donde yo pase voy a registrar estos fenómenos voy a producir conocimiento y voy a dejar un legado un libro quería escribir él sobre su experiencia si 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 un libro después fue ascendido traslado a Nueva Capital y empezó a estudiar ingeniería en la Universidad de Buenos Aires atención porque es egresado también de la Facultad de Ingeniería de la UBA así que todos los ingenieros que están estudiando tienen también a Mosconi como estandarte por eso que es lo que pasa Mosconi dedica esta etapa de su vida a la máxima profundización profundización en conocimientos él dice voy a construir ciencia dirige un estudio lo dice así si dice es hora de la máxima ciencia construye un estudio topográfico de los Andes establece una investigación sobre la red ferroviaria en la Patagonia su tesis de grado fue la construcción de una represa en el lago Nahuel Huapi si che no hubo no de Perito Moreno no tendría que haber no no hubo no hubo él se recibe como ingeniero civil y se traspasa a la división de ingeniería del ejército pero fíjate porque yo siento que estas figuras no son lo suficientemente vanagloriadas era un tipo con una pasión por la ciencia pero el legado o sea el crecimiento del país y su soberanía y su potencia solo puede estar asociado o una de las condiciones indispensables es personas apasionadas por destrabar nuevas técnicas nuevas nuevas ciencias de verdad o sea más allá de la joda un tipo que descubre como hacer algo de manera más eficiente y lo hace para el país es una patente argentina se preparó para eso también se preparó para eso y era su pasión el tipo era un científico era un militar científico era como Batman digamos como Batman es lo mismo con entrenamiento militar y conocimiento científico básicamente es lo mismo ¿qué pasa? él después empieza a viajar ¿no? a Alemania a Italia a Bélgica hace un posgrado en la escuela técnica superior de artillería también o sea más formación más formación conoce al ejército alemán viaja hace todos viajes por Europa y atención en el imperio austrohúngaro estudió con especialistas en ferrocarriles ¿por qué esto es interesante? porque acá su vida como señala Dante Sábato hace full circle narrativo él tiene él es el sueño de su madre militar pero termina estudiando y apasionado por aquello a lo que se dedicaba a su padre el tendido de vías férreas entonces él suma esos conocimientos y se va hallando a sí mismo Moscone finds himself él grita ¿quién soy? Moscone está gritando ¿quién soy? ¿quién soy? un científico militar poderoso ¿sí? hasta ahí estamos viendo eso le responde el eco el eco le responde eso exactamente de la montaña era tal su poder que ya hacia 1920 dirige la división de aeronáutica este paso no se suele señalar en la vida de Moscone pero fíjate lo importante que es porque el tipo fue un pionero de la aviación en Argentina no sé si saben las gentes del otro lado pero la Argentina tuvo un excepcional desempeño de batallón aéreo en la guerra de Malvinas por ejemplo y ese esa calidad técnica que tenía en toda esa época se la dimos también a gente como Moscone gente que como decía Perón honraba el cargo no era que el cargo los hacía ellos o sea vos le dabas la división de aeronáutica y el tipo la hacía avanzar mil años la ponía al tope de gama de la competencia mundial por ejemplo ya vamos acercándonos a el calladón Ologracris ¿no? Ologracris ¿cómo está sintiendo el storyboard? ¿todo bien? eh falta pila eh falta pila subile subile dale 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 le subo tiene razón Ologracris que exigente que es ya hacia 1922 atención a este disparador a este tipping point en la vida de Moscone si you and me le llega you and me le llega que la West India Oil West India Oil una empresa norteamericana que vendía nafta de aviación le exigía a la República Argentina un pago por adelantado para entregar su producto a las fuerzas si o sea no la West India agarra y dice ah quieren mandame la plata y ahí te mando el producto Moscone dice ¿en qué sentido? dice ¿qué? ¿cómo dice? ¿qué dice? la Pijersmith si, si la Pijersmith hermano ¿qué le responde? advierta que el servicio aeronáutico del ejército no debe un centavo a su compañía que se trata de una repartición militar solvente y dependiente del ministerio de guerra y que por lo tanto no solo me sorprenden sus manifestaciones y su exigencia sino que las considero impertinentes y no las acepto allí en el mismo escritorio me propuse juramentándome conmigo mismo cooperar con todos los medios legales para romper con los trusts empieza una batalla espiritual entre Moscone y los grandes trusts petroleros porque el tipo dice estos chavones son unos hijos de remilputa y es a ver ¿sabes por qué me gusta esto? porque es una dimensión muy operativa de la soberanía uno a veces habla de la soberanía que es ahora hay corriente ideológica que dice que no sigue para nada que no está en ningún lado la soberanía que no existe las pelotas las pelotas ¿de qué está hecha la soberanía? de tipos que quieren imponer condiciones agravantes para el país y dicen las pelotas agravan y dicen no, voy a imponer los intereses argentinos o al menos un trato igualitario y esto es lo que hace Moscone acá y la soberanía está hecha de humanos de personas que se plantan y dicen Argentina primero así comienza la obsesión de Moscone por el petróleo él ya tenía algo de eso y básicamente lo nombran director general de una nueva empresa una empresa muy nuevita creada en junio todavía bajo la gestión de Yrigoyen se crea esta empresa no sé si les suena yacimientos petrolíferos fiscales Aguante YPF loco Aguante YPF nada más yacimientos petrolíferos fiscales nada más dato YPF fue esto es desinteresado hay un poco de pauta en todo esto es desinteresado por favor esto es soberanía la primera empresa estatal del mundo ¿qué? antes que los rusos primera papá Argentina First escucharon ¿qué? Argentina Argentina First Eli empresa estatal Argentina Argentina el presupuesto en ese momento asignado era de 8 millones de pesos inmediatamente Mosconi agarra y dice listo ¿me das 8 palos? arranco a explorar extraer industrializar almacenar y distribuir todos los pasos del proceso productivo el petróleo en términos autónomos quiere garantizar qué maravilla viejo apenas se hace cargo Mosconi apenas unos meses después logra volverla autosustentable es decir desde esa inversión inicial no volvió a recibir financiamiento estatal rápidamente se financia con la propia venta del petróleo no sé si están dando cuenta pero son los origins conceptuales de la asociación público-privada de YPF Mosconi dice la clave de algo para que sea público es su rentabilidad que funcione bien hermano que funcione bien que ingrese money money papá el proyecto de Mosconi era lograr la independencia integral es decir reventar a los trusts a los cuales denominaba organizaciones insaciables difíciles de dominar una vez que han tomado de las tierras y se les ha acordado facultades y derechos él los veía como grandes depredadores de nuestro suelo y nuestra soberanía claro que por supuesto bajo ningún control lo son la verdad que sí le pegó bastante la verdad que le pegó bastante fue director está arriba sí gracias se está llevando se está llevando lograr crisis se está poniendo manija fue director de YPF durante 8 años donde en 1995 propuso convertirla en una sociedad mixta participación privada estatal después pasó a defender hacia el 28 un monopolio de estado integral sí tuvo distintas posturas mosconi a lo largo de su vida pero debió enfrentarse sobre todo a la Royal Dutch la compañía británico holandesa y la Standard Oil más conocida ¿qué hace Mosconi para enfrentar estos grandes monstruos? impulsa una alianza continental de la región latinoamericana contra los intereses yanquis y europeos agarre y dice no voy a ir solo yo voy a proponer la expletación soberana de la región porque me conviene fíjate acá una forma de construir de Mosconi muy contraintuitiva muchas veces para la política tradicional pero no es solo de depredación y competencia Mosconi empieza unas grandes travesías empieza la larga marcha de Mosconi por la región por todas partes se llamó así esto de hecho Mosconi dijo lo estás inventando en este momento no le quieren preguntar pero pará y entonces que ibas con eso que es lo contraintuitivo que uno diría claro en cada lugar querés meter una filial y explotarlo vos no 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 Mosconi hace un tour regional y va a México y le dice hermano ustedes tienen que desarrollar su petrolera ustedes tienen que explotar sus recursos y vamos a negociar mejor si nos plantamos desde nuestras soberanías pero no solamente no solamente por un tema programático ideológico de viri viri de la región sino más estratégicamente conveniencia sí o lo llena de un no pero es una forma primero nuestra América no 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 nuestra América no hay algo muy operativo en concreto pero contraintuitivo para lo que es la general los intereses voraces de la política claro no es son distintas formas de construir o sea Mosconi no va a México y le dice che voy a poner una fidel de YPF acá dame este porcentaje esto me lo quedo yo esto otro claro Mosconi conoce la capacidad técnica que tiene para ese momento agarra y dice somos muy desiguales con los europeos con los yanquis necesitamos que como región sí podemos plantarnos más entonces dice te conviene a vos me conviene a mí es desde ese lugar de una asociación operativa que él promueve una política que también es soberana en términos regionales o sea en algún punto podríamos decir en terminología presente si a alguien le gusta más o menos antiimperialista ¿querés? o sea antimonopolio en realidad ni siquiera anti porque es competir con el imperio ni siquiera es anti pero la Standard Oil te viene a hacer sí a hacer Pickersmith total o sea la Standard Oil no que te dice bueno que tenés mejores ofertas bueno a ver Sinfini es mejor entonces quizás debería alejarme porque este servicio está muy bien cumplido claro no que te mide el octanaje y dice che la verdad que YPF la rompe no acá está bien este mercado tu noft es muy buena me retiro y agradezco el honor es la comunicación que le llega a la Fuerza Aviación es mandame la plata dale ahí te mando el combustible ¿qué es eso hermano? eso eso ni siquiera es competir eso es abuso nada más entonces el tipo dice pará estamos muy atrás estamos muy desigual ¿viste? empieza su peregrinación y acá hay algo muy loco ¿viste? es muy a lo Bouchard ¿se acuerdan de Hipólito Bouchard? que recorre ¿no? como corsario la región y agarra y hay muchas banderas ¿qué pasa Rufo? ¿qué me estás haciendo? no entiendo no entiendo pero si se me escucha perfecto ¿no se escucha? ¿quieren que grite más? estoy fuera de plano estoy acá ahí ahí se me escucha bien hola esto con Chris no pasa hola hola quizás hablo bajito capaz es eso escuchen hola escuchen gente no dejen ser distraídos por Rufo que quiere dilapidar este storyboard y está quizás es un suplicio esto exacto estoy de acuerdo exacto Rufo Cuestión como Bouchard ¿recuerdan Bouchard? banderas en la región que todos tienen más o menos la forma argentina los colores argentinos por eso de la misma manera empiezan a darse pequeños YPFs en la región no por una filiación sucursal Xpefcitos por ejemplo creo que Bolivia tiene YPF Bolivia ¿entendés? porque básicamente vamos Connie los deja remanijers y ahora me dicen boludo hagamos nuestro acá y no por pauta si yo pude hacerlo vos lo podés hacer no porque dicen evidentemente Xpef es lo más es una buena idea es una buena idea maldición quiero una Xpef acá y cuando se enteren el petróleo que tienen encima quiero mi Xpefcito quiero mi Xpefcito exacto pensá que esto también tiene un impacto social que a veces nos cuesta medir porque no se ve la dimensión operativa de lo que es toda una generación de una industria ¿no? hay pueblos petroleros claro vos generás clases sociales hasta algún punto comunidades comunidades esto es increíble pero vos quizás no lo sepas y tu familia si tiene ascendencia petrolera o vivís en un pueblo que tiene explotación de petróleo tu familia está marcada por usos y costumbres de lo que fue una empresa que prefiguró Mosconi por ejemplo de la misma manera que la gente de familia asociada o que trabaja en el ferrocarril viste que hay todo o aguas también en aguas argentinas totalmente gente que es parte de una cultura sos petrolero sos petrolero sos ferroviario sos ferroviario les tiro un dato también más controversial quizás según para algunos para otros no pero por ejemplo otra de las grandes industrias que incentivó Mosconi a través de su prefiguración empresarial fue la de la prostitución máxima prostitución a favor del trabajo sexual a favor del trabajo sexual ¿por qué? porque había enormes poblaciones implantadas de chabones petroleros y había conflictos sociales en algunos casos maritales y había una demanda de trabajo sexual que generó también cultura industria mercado una serie de dimensiones que expandieron otras industrias también todo eso es muy loco pero uno no tiene en cuenta las ramificaciones que tiene posibles ¿qué sucede? Mosconi propone la nacionalización de los yacimientos más aún que una empresa estadal que los explote un soñador realmente y operativizador de sus sueños ¿cómo lograba que la gente le devore? esta es la parte que yo no termino ¿un carismático total o solamente un despota? un científico un científico usaba la ciencia pero atención porque ahora se le empieza a complicar la cosa a Mosconi él propone nacionalización de todo el combustible control estatal sobre la exploración monopolio y control estatal sobre la explotación monopolio estatal sobre el transporte y la distribución autonomía de YPF y prohibición de transferir las concesiones ¿sí? sí esta ley obtiene media sanción en la Cámara de Diputados y después le clavan alto gol person ¿sí? hay un cierto golpe del 30 que una de sus frases más comunes es se lo llamó un golpe con olor a petróleo petróleo sangriento peliculón peliculón total dura 16 horas y media pero está bárbaro no es un peliculón Daniel Day-Lewis en su prime total ¿qué pasa con este golpe? el golpe de Yrigoyen dicen que uno de los grandes motivos condicionantes era la inminente nacionalización de los recursos petroleros claro no era una boludez bajo el nuevo gobierno Mosconi decide renunciar a la dirección de YPF y fue perseguido por el gobierno conservador tengo una linda anécdota una linda anécdota que es que cuando el capitán del ejército que era Parodi le comunica a Mosconi que quería que fuera padrino de su hija recién nacida es decir una conversación o sea lo llama le dice che Mosconi quiero que seas padrino de mi hija el gobierno espió la conversación y temiendo que se trate de una charla en código soy yo Cristina pelotudo como verás hay una tradición de estupidez en nuestro servicio de inteligencia agarran y dicen no el cerdo está en la posilga quiero que seas padrino de mi hija guiño guiño les fueron a llenar están vendiendo marihuana les allanaron la casa a los dos les allanaron la casa fueron presos todos y era tipo que están planeando quiero que sea padrino de mi hija la interrogatoria de la casa literalmente lo llamé y le dije podes ser padrino de mi hija por favor en cana así de persecuta e ineficaz hija es la patria ahora si se la creyeron padrino es dictador después en el 31 fue designado director de esgrima y tiro del ejército que es esto un insulto para la trayectoria de Mosconi era como mandarlo al cuarto subsuelo a la no sé disciplina de podología es como a Cristian un día con todo respeto a la disciplina de podología no pero como si a Cristian lo agarras y le decís che Crist te veo bien como estas para tomar piso flotante no o bueno ser secretario en origami secretario en origami como te ves para arrancar de abajo un poquito no olvidad olvidate en el 33 Mosconi ya muy mal ya se le empiezan a caer todas las chafis juntas sufre un ataque mipléjico por lo que vio retirarse el ejército Mosconi queda mipléjico queda mipléjico un ataque mipléjico y queda chuso y se retira el ejército el chabón ya muy bien la ve como tantos otros patriotas argentinos de nuestro panteón de héroes queda muy enfermo y aislado y muere en la pobreza Mosconi o sea reventado total la casa hipotecada por falta de pago no puede no sé no puede solventar el préstamo que había tenido para pagar su propia casa o sea un tipo que un tipo que legó no solo soberanía productiva principio soberanía energética para nuestro país sino hasta regional completamente desconocido al menos en su época ¿no? al menos en su época él se dedica sus últimos años a escribir su libro El Petróleo Argentino 1922 1930 y hoy hoy es padre fundador padre fundador de una de las empresas que producen la verdad que lo voy a decir así desinteresadamente Eli por la duda lo quiero aclarar por si algún que otro malpensado en el chat una de las empresas que produce el mejor octanaje del mundo Aguante YPF loco Aguante YPF Aguante YPF loco Aguante YPF acá dice en el chat como buen prócer muere en la B es un garrón eso estaría bueno que nuestros próceres no mueran en la B ¿no? Podríamos proponernos eso como legado de argentinidad más allá de algunas diferencias circunstanciales Ah en este momento Cristian dice algo así como ahí fue otro storyboard Sí ahí fue otro storyboard esta vez de Mosconi seguimos con creo que no partimos para que se si la gente como estamos hay que hacer directo Momento Whiskas ¿no? No tenemos ¿qué ahora? hay un temoldro seguro volvemos con volvemos con caricias y las personas caricias y las personas la sección de de la gente ¿sí? ¿no? ¿sí?